¿Qué es la etapa 1 y la etapa 1? ¿Qué es la etapa 1 y la etapa 1? ¿Qué es la etapa 1 y la etapa 1 y la etapa 1? ¿Cuál es el monto que demanda esta primera etapa de obras? El monto de estas dos etapas, de la etapa 1 y la etapa 3 de las obras son aproximadamente 3.400.000 pesos para beneficiar a casi 550 familias.